Bien compañeros, buenos días, esta hermosa mañana yo me encuentro acá en el Centro Automotriz Salazar hemos dialogado con Don Remigio Salazar, buenos días mi señor Salazar, buenos días, ¿cómo ha pasado? Buenos días, muchas gracias, todo bien, gracias Gracias, y también tenemos el gusto de estar con Andrés Salazar Don Andrés, ¿cómo ha pasado? Buenos días, ecuatorianos triunfadores, les saludamos Buenos días, mucho gusto Oiga compañero, bueno, el Centro Automotriz Salazar está cotizado como uno de los mejores centros de acá, de Cotopaxi en lo que es mantenimiento de vehículos, ecuatorianos triunfadores les saluda primero a Don Remigio Salazar que está cotizado como uno de los mejores técnicos, pero yo quiero tener la impresión de usted que es Andrés Salazar la persona que administra al personal, está pendiente de todos los vehículos que ingresan acá a la empresa yo le digo algo especial, el Centro Automotriz Salazar, pues por esa mística dejada por este gran emprendedor yo creo que tienen que seguir el mismo legado ustedes, y estoy registrando para que no se olviden que en realidad el legado del señor Salazar es excelente porque la gente igual viene, les visita o sea, prácticamente el Centro Automotriz Salazar está posicionado acá en el centro del país Sí, dando gracias a Dios ya tenemos ya más de 30 años aquí en Atacunga Qué lindo Al orden de la ciudad de Nino No, qué lindo Y lo más importante que vean compañeros Acá el Centro Automotriz Salazar es la dinastía Puede sentarse un ratito mi señor Salazar porque esto se va a quedar para la historia O sea, prácticamente es una empresa familiar compañeros Buenos días mi señor Salazar, ¿cómo ha pasado? Bien, muchas gracias Don Remigio, que estamos ahorita enfocando, es el creador de este emprendimiento Oiga, y mi señor Salazar, felicitaciones porque esa experiencia de más de 40 años que se ve reflejado en el mantenimiento, en el servicio que da la empresa Bueno, pues, las recomendaciones no se han hecho esperar y recomienda a la gente, dice Remigio Salazar Centro Automotriz Salazar acá en Cotopaxi Uno de los mejores que da un servicio Yo diría excelente, sin precedentes Porque siempre, la mística de ustedes, el secreto del éxito es que siempre ustedes están buscando, ingeniando, investigando, innovando, capacitando al recurso humano en las nuevas tecnologías de todo tipo de vehículos, motores Eso es bueno Sí, en realidad que tenemos que especializarnos más Igual de manera a mis hijos, que trabajamos aquí los tres Qué linda Los señores, les agradezco bastante la entrevista Y sigamos adelante Oiga, mi señor Salazar, pero a la vuelta de los años Oiga, el ser humano dice que sueña, llega a idear los objetivos ¿Cómo le parece a usted esa retrospectiva de 40 años de experiencia al servicio del centro del país? Sabemos que usted es un ciudadano quiteño de la provincia de Pichincha pero ya ha radicado acá en Cotopaxi por muchos años ¿Cuál es la mejor, la gran satisfacción que le ha dado a usted el servir a todo el parque automotor del centro del país? Bueno, pues la gran satisfacción que he tenido es que mis hijos siguieron a la misma profesión mía son técnicos Por favor, correcto Y esa es la satisfacción mía grande que tengo y es un orgullo para mí Por favor, es un legado que se deja, ¿no? Sinceramente, hay otros jóvenes, otros compañeros que los hijos se graduan en otra cosa siguen o no siguen en la misma No, es que lo que pasa es que cuando se pone amor en las cosas yo le digo, en realidad el secreto del éxito es, bueno, saliéndonos del tema cuando se tiene un amplio canal de comunicación en especial con los hijos se ven los resultados ahí y hoy yo estoy muy satisfecho de haber logrado esta entrevista porque sirve como una gran oportunidad que le conozcan un poquito más mi entrevista es para descubrir el corazón un poquito de estos grandes emprendedores pero vamos a dejarle que oye esta persona compañero Andrés oiga ¿Qué es lo que más admiro a usted del señor Remigio Salazar, por favor? Como padre Bueno, la valentía el carisma que él tiene para apuntar cada situación ya sea aquí en la familiar o en el tema del trabajo Correcto, ¿no? Y lo bonito, les comento compañeros para terminar esta entrevista acá en el Centro Automotriz Salazar con el señor Salazar que tenemos el gusto de entrevistarle el diagnóstico del vehículo y también el stop de repuestos ya sea en todas las especialidades que me mencionó me gustaría que me los repita mi señor Salazar lavado de inyectores alineación y balanceo cuéntenos, por favor Bueno, pues les comunico que aquí tenemos un equipo completo alineación, balanceo, enchantaje reparación de motores reparación de cajas cajas mecánicas cajas automáticas motores a diésel, a gasolina todo lo relacionado al sistema mecánico de su vehículo ¡Qué lindo! Estamos dispuestos a servirles y ahí está el número del teléfono que se comunique en cualquier persona que desee los servicios y tenemos el sistema también con plataforma para rescatarle el vehículo ¿dónde se encuentra? En cualquier vía de la provincia ya sea del Cotopaxi, Tumuragua, Pichincha Bolívar o sea, es decir la Amazonía también oye, mi señor Salazar para nosotros es un placer se lo ha dicho todo el centro, compañeros del Centro Automotriz Salazar está acá en Cotopaxi no me queda otra gran oportunidad de agradecerle al señor Salazar veo que es un excelente mecánico y además de eso es una gran persona que se une las condiciones de estar considerado uno de los mejores mecánicos acá en Cotopaxi ¿por qué no decirlo? en todo el Ecuador compañeros y a mí me place porque este registro se queda para la historia y de verasmente le digo algo especial yo creo que está en las manos del ingeniero Andrés Salazar que hoy tenemos el gusto de saludarle o sea es naturaleza de la vida superar lo que han hecho los padres ¿verdad? o sea o sea si los padres empezaron de cero con una ¿qué le digo? con tres herramientas y hoy tener un campo de acción en una empresa creo que eso es son bendiciones de Dios y yo quiero despedirme no sin antes desearles del éxito a los hermanos Salazar hijos de de Don Remigio Salazar pero lo más importante compañeros que les comento que el Centro Automotriz Salazar es un centro que está al servicio de toda la comunidad cuenta con todas las las seguridades del caso desde que ingresan los vehículos acá al centro el stop de repuestos el servicio al cliente la parte técnica los diagnósticos electromecánicos mecánicos todo es un es un trabajo en equipo y buscando la excelencia me parece que es una de las mejores empresas acá en el centro del país le dejo el canal para que se despida ingeniero Andrés Andrés Salazar muchas gracias por la entrevista a usted y a todos los que conforman el medio de comunicación de mi parte agradecerles y les esperamos muy gustosos acá para atender bendiciones a usted muchas gracias el hijo del del compañero Remigio Salazar mi señor Salazar para mí un placer inmenso yo creo que esos ecuatorianos sencillos de a pie como usted son los que engrandecen nuestro país les dejo el canal para que se despida y les invite a la gente que no todavía no tiene el gusto de conocer lo que es el centro automotriz Salazar es la gran oportunidad bueno pues les agradezco bastante la entrevista señor Mina estamos dispuestos a cualquier vehículo que tenga algún defecto estamos dispuestos a solucionarlo dentro y fuera de la provincia y lo importante es que mi señor Salazar el éxito se lo construye paso a paso miren son más de 40 años del centro automotriz Salazar y hoy se ve los resultados bueno en realidad esta segunda generación van a ser lo propio lo de ellos porque hace 20 30 años no había tanta tecnología como ahora pero la experiencia el valor humano el valor como profesionales al servicio de la comunidad y la sociedad eso es un legado que prácticamente se queda de generación en generación mis felicitaciones y bienvenido a mi canal ecuatorianos triunfadores usted es un gran emprendedor muchas gracias señor Mina le agradezco bastante y estamos dispuestos para ayudarles y servirles por favor y el éxito y muchos años de vida el éxito para usted y su familia su empresa sus trabajadores éxito chao gracias 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 gracias